Con sano esparcimiento, convivencia, una obra de teatro y obsequios, madres de familia festejaron el 10 de mayo, y quizá lo más importante, asumieron la importancia de su labor en la formación de los hijos. En Contla, Margarita Lima Flores agradeció personalmente a la presidenta del Sistema Estatal DIF Sandra Chávez Ruelas por la convivencia. Posteriormente, en entrevista, compartió que la obra Romeo y Julieta le permitió pasar un momento agradable y de reflexión. Nos hace reflexionar de nuestros hijos, eso está bien, todo está muy bien, porque damos un paso más atrás, pero estoy haciendo mal. Por su parte, Judís Rodríguez Guevara comentó que la puesta en escena le hizo repasar su trabajo como madre, y aunque sus hijos ya son mayores, les compartirá su experiencia. Estamos viviendo una época mucho, muy difícil en los matrimonios jóvenes, ya sea por un lado del varón o la dama, además hay mucha desintegración familiar. Me parece muy bien y que la esposa de nuestro gobernador se tome el tiempo para esto. Otra de las festejadas, Mercedes Tecuapacho Salazar, aseguró que la obra de teatro le hizo pasar un buen momento, pero lo más importante fue el mensaje que dejó sobre los matrimonios jóvenes y las consecuencias que pueden desencadenar. Romero y Julieta es una adaptación de la obra clásica que de manera divertida expone el matrimonio entre dos jóvenes y las complicaciones a las que se enfrentan. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.